Ok, ¿cómo están chicos? Bien, muy bien. Ok, esta semana es el tema de esta semana es prepositions. ¿Sale? Prepositions. Pero antes vamos a ver un poquito de vocabulario que vamos a utilizar. Oye, tenemos... Ustedes váyanse por favor a la página 4, por favor. Ahí ustedes van a poder observar que tenemos varias expresiones. Sobre todo quiero que pongan especial atención a las palabras que están en color verde en cada una de las oraciones que tenemos ahí. Cada una de las oraciones que están ahí al lado de las imágenes ya las tengo aquí. ¿Vale? Y ahorita las vamos a ver, las vamos a explicar. Como les había yo dicho antes, yo les recomiendo que siempre tomen apuntes de las clases en su libreta para que después puedan hacer los ejercicios de manera más fácil. Se les complique menos y aprendan más al mismo tiempo. Bueno. Sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Sale? Muy bien. Empezamos con la primera que es They sell food in the food court. Repitan conmigo. They sell food in the food court. Para empezar, tenemos un verbo aquí que es sell. Sell es vender. Sell. Sell. Vender. Y luego tenemos una palabra, cuando tenemos food, que es comida, they sell food. In the food court. ¿Qué será food court? Food court es lo que nos importa aquí y es lo que todo nos importa, pero lo que más nos importa como vocabulario para este tema es food court. En este caso, food court, a lo mejor ustedes han ido alguna vez a Plaza Valle en Orizaba. En las plazas, en las plazas, como en la de Plaza Valle de Orizaba o por ejemplo en el caso de Plaza Américas Jalapa, tienen dentro una sección, dentro de la plaza tiene una sección como de cadenas de comida y por lo general todas están juntas. Esa zona donde están las cadenas de comida donde puedes ir a comer se le denomina food court. Eso es food court. La zona como tal. La zona donde están las cadenas de comida. ¿Sale? Dentro de una plaza. Ese es un formato, digamos, por alguna manera llamarlo, que viene de los Estados Unidos, de las plazas que están en Estados Unidos de los años 80. Ya llegaron acá a México y así se les llama food court. La zona donde están los restaurantes, las cadenas dentro de una plaza. ¿Sale? Very good. Ok. Siguiente. The shoe store is on the third floor. Third es tercero, floor, piso. ¿Sale? Third floor. The shoe store is on the third floor. Tenemos que shoe. Para empezar, quiero hacer un pequeño paréntesis. Tenemos acá la palabra stores. Bueno, store significa tienda. Para que vayamos entendiendo. ¿Sale? Porque de aquí para acá abajo ya todos están relacionados con esa palabra de store. 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 Tienda. ¿Sale? Y previo a store nos va a decir de qué es la tienda. ¿Sale? La palabrita que venga antes clothes, music, toy, pet, housewares, stationery, nos va a decir de qué es ese store, esa tienda. Y aquí tenemos store, 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 store y store. ¿Sale? Entonces, store, tienda. ¿Sale? Es un lugar donde puedes ir a comprar. ¿Qué? Acá te lo dice. En este caso, shoe. Todos sabemos qué es shoe, ¿verdad? Sabemos que shoe es lo que nos ponemos y nos tenemos que amarrar para no creernos. ¿Qué es shoe? Exacto, zapato. Muy bien. Shoe store. Tienda de zapatos. ¿Vale? Shoe store. Recuerden que dicen conmigo. Shoe store. Shoe store. Shoe store. Very good. Shoe store. Muy bien. Luego tenemos acá, for example, if you're going to a mall, you want to buy some clothes, you ask any person, hey, where is the clothes store? Hey, where is the clothes store? Where is the clothes store? Clothes store. ¿Recuerden que es clothes? Clothes es esto. Clothes es ropa. ¿Vale? Clothes. Clothes store. Very good. Clothes store. Very good. Ok, luego tenemos aquí, I can listen to music in the music store. Recuerden, can, can es poder. A ver, I can listen. ¿Recuerdan cuando yo les pongo los audios y les digo, hey, listen? Esto es listen, escuchar, listen. I can listen to music. Puedo escuchar música in the, en la, en the music store. I can listen to music in the music store. ¿De qué es la tienda? Music, music store. Yes. Very good. Ok, tenemos la siguiente. The toy store. The toy store is big. Recuerden que el big es grande. Big. The toy store is big. ¿Qué es toy? Toy eso es que a lo mejor algunos todavía ustedes lo utilizan, pero muchos ya no. ¿Qué es juguetes? ¿Sale? Juguete. Toy. The toy store is big. Yes. Toy store. Toy store. Very good. Those are articles that you can play with. Toys. Toy. Toy store. Toy store. Very good. Ok, siguiente. You can buy a cat in the pet store. Acuérdense que es can. Poder. Buy es comprar. ¿Sale? Comprar. You can buy a cat. ¿Un gato? You can buy a cat in the pet store. ¿Qué es pet? Pet es aquel animalito que tienes en casa. Puede ser gato, perro, tortuga, tal vez. ¿Sale? Etcétera. Pet. ¿Qué es pet? Mascota. ¿Sale? Pet. Ok. You can buy a cat in the pet store. Pet store. Pet store. Ok. Siguiente. They sell. Acuérdense que es sell. Vender. Sell. They sell tables. Es el lugar donde ustedes comen, donde ustedes se postran y donde están sus alimentos. Mesa. You can sell tables in the housewares store. Muy importante esta pronunciación. Housewares. House. Where's. House. Where's. House. Housewares. Housewares. Housewares store. Housewares stores. Housewares stores. ¿Qué será housewares store? Muy fácil. Es una tienda en la cual se ven artículos para el hogar. Un ejemplo de ello es, bueno, dos. Walmart y Home Depot. Ese es un housewares store. ¿Sale? Home Depot y Walmart. Housewares stores. ¿Sale? Housewares stores. Si son dos, stores. Estoy hablando de Home Depot y Walmart. Pero si es uno, bueno, housewares store. Sí, ese al final. Muy bien. Luego tenemos la última que es, you can buy rulers. You can buy. Acuérdense que es buy. Que es comprar. Comprar. You can buy rulers. Rulers es reglas. Las que ustedes utilizan en la escuela para medir. You can buy rulers in the stationery stores. Stationery. Stationery store. Donde usted compra reglas. Donde compras goma. Donde compras lápiz. Saca punta. Eso es una stationery store. Es el lugar que es muy común. De hecho, tenemos un stationery store en frente de la escuela. Si ustedes lo recuerdan. Y hay otra que está inclusive al ladito. ¿Vale? Es un stationery store. Pero digo, una vez que tengamos los tipos de stores, como los vimos, vamos a pasar a las prepositions. En este caso, las prepositions, hay muchas prepositions. Pero en este caso, las que nos compete utilizar, las que el libro nos pide, son las siguientes. Que es behind, next to, opposite. Muy bien. ¿Qué será cada una de esas? Ok. Behind. Les pongo un ejemplo. Estoy aquí yo parado. Y esto se llama whiteboard. Pizarrón. O pintarrón. Es un whiteboard. Pintarrón. The whiteboard. The. Significa el hola. The whiteboard is behind me. Is behind. ¿Qué será behind? Exacto. Detrás. Behind. Yes. Behind. Ahora, suponiendo que yo estoy acá al lado, al lado del whiteboard. Entonces, yo diría, o bueno, me pongo acá. I am next to the whiteboard. Les voy a poner las oraciones. I am. Estoy next to the whiteboard. Next to es junto, al lado. Al lado. En esta posición. Acá. Al lado. ¿Vale? Y la otra que les había dicho. I am. No. The whiteboard. Empezaron. El pintarrón. The whiteboard. Is. Es. Está. Behind me. Behind me. Behind. Porque estaba yo parado con frente. Behind. Behind. ¿Sale? Algo. Behind es detrás. ¿Sale? Y luego tenemos. La siguiente es. Opposite. Opposite es. Acá. Háganle cuenta que yo me paro. Así de frente. Y entonces. Tengo. The whiteboard. Is. Opposite. Me. ¿Sale? The whiteboard is opposite me. O sea. Está de forma opuesta. ¿Sale? De frente. ¿Sale? Cara a cara. Muy bien. Ahora. Vamos. Irnos a la página. La siguiente. A la página directo. A la página 6. ¿Sale? Ahorita. También van a tener que hacer ejercicio. En la página 5. Pero me interesa. Para darles un ejemplo más claro. Se vayan rápido a la página 6. Tenemos aquí. En la parte de arriba. Tenemos. Una especie como de croquis. De mapa. De los tipos de store. Dentro de un lugar. ¿Sale? Tal vez estamos en un mall. Mall. Mall significa plaza. Alguna vez a lo mejor han escuchado la expresión mall. Luego. Si tienen primos o familia allá en Estados Unidos. Luego dicen. Es que voy al mall. Bueno. Voy a la plaza. Que hay muchas tiendas donde hay muchas cosas para comprar. Mall. Bueno. Muy bien. Supongo que este es un mall. ¿No? Y tenemos todas las tiendas. Su store. Pet store. Cloth store. Etcétera. ¿Sale? Y nosotros. Queremos. Ver. En donde está colocada cada una de esas. O dar indicaciones donde está colocada cada una de esas tiendas. Muy bien. Y nos vamos a ir directamente. Ahí en esa página 6. En la actividad número 1. Tenemos el primer ejemplo que dice. Número 1. It's opposite the pet store. Está diciendo. Que es. It's. Está opuesta. O está de frente. A la pet store. A la tienda de mascotas. It's opposite the pet store. ¿Cuál es? Teniendo aquí. ¿Dónde está la pet store? ¿Dónde está la pet store? Aquí está. Pet store. ¿Cuál es el que está opuesta? A la pet store. Shoe store. Blood store. O music store. Muy bien. Exacto. Music store. Porque se supone que aquí es la entrada. Entonces. Si en la entrada es el frente. El que está opuesta es music store. Y como ustedes pueden ver. Ahí ya dice. It's. The music store. Ya lo tienen como el ejemplo hecho. ¿Vale? Y lo que van a hacer. Ustedes en las siguientes oraciones. Es lo mismo. Tendrán que ver. Por ejemplo. Número 2. Dice. It's. Behind. The music store. Está detrás. Behind. The music store. It's opposite. Y después dice. Y está opuesto. Y it's opposite. O de frente. The toy store. ¿Cuál será? It's behind. Behind. Porque aquí es el frente. ¿Sale? De la music store. Porque por aquí entran. ¿Sale? Entonces. Viendo desde la perspectiva de music store. ¿Cuál es? Está detrás. Y al mismo tiempo. Está. Frente. A la toy store. ¿Cuál está de frente a la toy store? Esta. Y al mismo tiempo. Está detrás. De la music store. Lo cual nos dice que es. It's. The housewares store. Y ahí lo colocan. ¿Sale? Y así. Los restantes los van a hacer. La diferencia es que a partir. De la número 3. Hacia la 5. Ustedes ya van a poner. La oración completa. Que es. It's. Con eso empiezan. It's the. Y colocan la. Tienda. ¿Sale? The store. ¿Sale? Y eso sería por hoy. Por esta semana todo pequeños. See you later. See you later. See you later.